Pues de nuevo, bienvenidos. Iniciamos en este momento nuestra sección de Mariología Bíblica, las bases bíblicas, bases escriturísticas de lo que la Iglesia enseña sobre la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María. Vamos a empezar por una presentación muy breve de lo que se suele llamar historia de la salvación. Es muy importante para nosotros recordar que la revelación ha sucedido dentro de un camino. Lo llamamos precisamente una historia. Así se ha dado la revelación. Y en esa historia, pues hay distintas etapas. ¿Cuáles son las principales etapas? Pues las principales están sobre todo a partir de Abraham, un hombre que vivió hacia el siglo XVIII antes de Cristo. Tenemos noticia en la escritura sobre Abraham a partir del capítulo número 12 del libro del Génesis. Con Abraham empieza una primera etapa que llamamos la etapa de los patriarcas. Hay una serie de discusiones, podríamos decir, incluso desacuerdos, sobre cuál es la relación real entre esos patriarcas. Algunos dicen que se trataba de personas diferentes, incluso de familias diferentes, y que tradiciones posteriores los vincularon por medio de la sangre. Estos primeros patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. El relato bíblico nos presenta a Jacob como hijo de Isaac y a este como hijo de Abraham. Hay discusiones al respecto entre los estudiosos del Antiguo Testamento sobre cuál es la relación real entre estos nombres. Nosotros no entraremos en ese nivel de discusión, sobre todo porque, digamos, en este momento no aporta lo que queremos decir. Lo que está claro es que hay una primera etapa, que podemos llamar la etapa de los patriarcas, y que cobija, según el relato bíblico, si es la etapa de los patriarcas. Esa etapa de los patriarcas termina cuando los descendientes de Jacob tienen que ir a Egipto. La circunstancia puntual es una gran hambruna. Mientras tanto, en Egipto se encuentra uno de los hijos de Jacob, José, muy querido por él, y esto abre un tiempo diferente. Durante algo más de 400 años, los hebreos permanecen en Egipto. Ese tiempo en Egipto empezó de una manera, llamémoslo así, gloriosa, porque José, el hijo de Jacob, tenía un gran, llamémoslo así, un gran puesto. Era un funcionario de muy alto rango en la corte del rey de Egipto llamado el faraón. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los sucesivos reyes de Egipto, los sucesivos faraones, ya tuvieron una actitud diferente. Es lo que nos cuenta el libro del Éxodo en el capítulo primero. Concretamente, los egipcios tomaron una actitud de amos y vieron a los hebreos como esclavos. No debemos imaginar esta esclavitud como uno a veces tal vez la imagina, es decir, como una especie de tortura permanente o cosa parecida. De acuerdo con diversos estudios, que repito, no son el objetivo principal de este curso, podemos decir que la esclavitud de los hebreos en Egipto se parece a la manera como el dueño de una hacienda o de una finca mira a sus animales. Sé que es algo despectivo, sé que es algo duro de decir, pero creo que es una imagen apropiada. ¿Qué quiere decir esta imagen? Quiere decir que por una parte los hebreos eran vistos en un rango completamente inferior, pero por otra parte el maltrato no era la norma permanente. Maltrato en el sentido de quitarles lo necesario o de torturarlos porque sí o cosas parecidas. Más bien habría que pensar que para los egipcios los hebreos eran una especie de mano de obra gratuita, mano de obra barata. Y en ese sentido ponían a trabajar a los hebreos en su favor. Pero lo mismo que una persona cuando tiene su ganado no maltrata al ganado, sino que lo utiliza, así también eran los egipcios con los hebreos. La estrategia que utilizaron los egipcios fue el mantener relativamente contentos, relativamente felices a sus esclavos los hebreos. Es una estrategia que se ha utilizado en muchas otras partes del mundo. La mejor manera de mantener esclavos a los esclavos es mantenerlos contentos. Por dar solamente un ejemplo, es lo mismo que hicieron los romanos, como aparece en la estructura de su república y después del imperio. La clase dominante en Roma eran los patricios. Los patricios, pues gobernaban a la plebe, que era básicamente la clase trabajadora. Más abajo de la plebe, pues estaban los esclavos esclavos. Pero quiero referirme a la relación entre la élite y la plebe en el imperio romano. Cada vez que la plebe se iba a rebelar contra los patricios, contra la élite, donde estaban por supuesto los senadores, entonces, mágicamente, entre comillas, aparecía un barco lleno de trigo, que era, pues, el alimento básico para muchísimos romanos. Y entonces, a repartir trigo y a regalar trigo y a mantener a la gente contenta. Era lo mismo que se utilizaba por medio de la distracción. Por eso ese dicho, panem et churchenses, pan y circo, como una manera de mantener contenta a la plebe. Los grandes espectáculos que se hacían para divertir a la plebe tenían ese objetivo, mantener a la gente contenta. El lugar propio de esos grandes espectáculos, pasando el tiempo, fue el que nosotros conocemos como el coliseo romano. Repito, el propósito es tener a la gente distraída y contenta. Me devuelvo entonces a la historia bíblica. El faraón, indudablemente, utilizaba, o los faraones, utilizaron esa clase de recursos. Mantener a la gente contenta. Sabemos que esto era así porque en los relatos del camino de los israelitas por el desierto, que es la siguiente etapa que vamos a ver, ellos empiezan a sentir nostalgia de Egipto. Ojo con ese dato. Precisamente ese dato, ¿qué es lo que está mostrando? Pues está mostrando que la vida en Egipto no era toda de tortura y de dolor y de dificultad. No, no, no era así. Y sabemos que no era así, pues por lo que hemos dicho. Porque si los israelitas añoraban cosas de Egipto, quiere decir que no todo era maltrato. Más bien, los faraones eran gente inteligente, que sabían que si mantenían a los hebreos, por una parte subyugados, pero por otra parte relativamente contentos, pues ahí los podían seguir explotando. Ese es el tipo de explotación que se daba en Egipto. Por eso, entre otras cosas, por eso resulta equivocado comparar la situación de los hebreos en Egipto con la situación que a veces se presenta en la explotación económica en otros lugares. Nosotros nos damos cuenta que la explotación económica que se ha dado, por ejemplo, en el tiempo del Imperio Español aquí, en lo que hoy es América, sobre todo América Latina, o la explotación de las tribus del África o la colonización en África, esos son distintos modelos que no se pueden comparar con el modelo bíblico. En cierto sentido, el modelo de los faraones era mucho más inteligente, porque al explotar a las personas, pero mantenerlas distraídas y contentas, pues realmente se puede perpetuar el sistema. Un efecto colateral que tuvo esta manera de obrar de los faraones es que las grandes promesas que Dios le había hecho a Abraham y que había confirmado con los patriarcas, esas grandes promesas fueron cayendo en el olvido. Es decir, el Dios que se había manifestado a Abraham y a sus descendientes, según el relato bíblico, ese Dios se fue olvidando, de modo que efectivamente los hebreos se iban convirtiendo en una especie de, ya lo dije, animales de carga y como robots que simplemente se les mantiene ocupados con esta rueda famosa de producir, consumir y entretenerse. Así tenían dominados a los hebreos. Pero claro, es una verdadera explotación. Es una explotación inteligente, pero es verdadera explotación. Y había cosas muy duras. No es que la vida fuera insufrible. Sabemos por datos extra bíblicos que los egipcios eran muy inteligentes en el trato a los esclavos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la construcción de las pirámides. Las investigaciones arqueológicas han mostrado que los egipcios tenían verdaderas ciudadelas bastante bien dotadas para los esclavos que les ayudaban en la construcción de las pirámides. De nuevo, el esquema que debemos tener en mente y repito, sé que es una imagen que no es agradable, es el esquema de animales de carga. Nadie destruye al ganado al que puede utilizar. Entonces, los egipcios no destruían a sus esclavos, pero claramente los mantenían humillados y a veces en condiciones difíciles. Aparece un personaje que es el que va a marcar la siguiente etapa en esta historia de la salvación. Ese personaje es Moisés. Si recordamos por el texto bíblico, Moisés lo que le dice al faraón es, Deja que mi pueblo vaya tres días por el desierto para ofrecerme culto, para hacer una fiesta en mi honor. Observemos que lo primero que pide Moisés al faraón no es independencia. Lo primero que pide Moisés al faraón no es, nos vamos a independizar de ustedes. Lo primero es, queremos volver a nuestras raíces, queremos volver a nuestra fe. Eso es lo primero. Eso es lo que plantea Moisés. Moisés, es decir, volvemos al Dios que nos ha hablado. Pero el faraón no puede permitir eso. El faraón no puede permitir que el pueblo salga de su régimen de robot, porque repito, los tenían como robots metidos en la rueda de producir, consumir y entretenerse. El faraón no puede permitir eso. Y entonces empeora las condiciones de ellos. Observemos lo que dice el texto bíblico. Ustedes, habla el faraón, ustedes son unos perezosos, ya no les daremos la paja que se utilizaba pues para la elaboración de los adobes. Ya no les daremos la paja, tendrán que buscarla ustedes mismos, pero seguir produciendo lo mismo. Esto demuestra dos cosas. Primero demuestra lo que hemos dicho antes, que no eran tratados como esclavos que tienen que ser destruidos o maltratados. No. Porque se les daba material para que trabajaran. Se les daba paja para que hicieran los adobes. Cuando el faraón dice, ahora no se les dará paja, lo que está indicando es que antes tenían una condición que era significativamente mejor. Lo segundo que demuestra ese pasaje bíblico que está en el Éxodo, por supuesto, es que el faraón sabe que el pueblo no puede, no puede recordar a Dios. Es decir, la primera guerra del faraón no es una guerra económica, es una guerra religiosa. Ellos no pueden recordar a Dios. Ellos no deben recordar a Dios. Bueno, sucede todo este tema de las plagas, que lo conocemos bien. Finalmente se da el rompimiento total. Si nosotros no podemos honrar a Dios en Egipto, vamos a honrar a Dios en el desierto. Pero es Dios el que marca la diferencia. Por eso el tema principal del Éxodo, quiero insistir en esto porque ha habido muchos malos entendidos, el tema principal del Éxodo no es político, no es económico, es religioso. Y se nota en lo que ya he dicho, el temor del faraón es que la gente recuerde a Dios. Ese es el gran temor. Porque recordar a Dios significa recordar su dignidad, recordar su alianza, recordar quiénes son ellos y recordar el plan que Dios tiene para ellos. Entonces termina ahí el periodo en Egipto, ellos salen y entramos a un periodo diferente que es el tiempo del desierto. Lo más notable en esa etapa del desierto es la alianza. La alianza está marcada por dos cosas. Está marcada en primer lugar por un sello que es el sello permanente. Oígame esto, es el sello permanente del plan de Dios en toda la Biblia. El sello de la alianza es esta frase que ustedes la van a encontrar en cada una de las etapas de la historia de la salvación. El sello es Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es como el anillo. Así como las personas que se casan tienen un anillo que indica, pues eso, que están casados y a ese anillo se le llama en algunos lugares, por ejemplo en España, se le llama la alianza. Pues la alianza, el anillo que une a Dios con el pueblo es la frase que hemos dicho. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En segundo lugar, esa alianza tiene unas cláusulas. Esa alianza tiene lo que se llama unos mandamientos. Pero es muy importante descubrir cuál es el sentido de estos mandamientos. El sentido de estos mandamientos es preservar la independencia del pueblo de Dios con respecto a toda idolatría. Recordemos que en la gesta del Éxodo, lo que estaba en juego ante todo era el tema de la religión. Lo que el faraón no podía tolerar es que se dijera, es que el pueblo recordara a Dios. Eso no podía suceder. Entonces, los mandamientos tienen por papel fundamental, tienen el objetivo fundamental de preservar al pueblo de toda alianza por fuera de la alianza que Dios quiere tener con ellos. Dios se manifiesta como un Dios celoso que quiere amar a su pueblo, que quiere cuidar a su pueblo y que no tolera que el pueblo caiga en cualquier forma de idolatría. Por eso, la fórmula preferida de los mandamientos que aparecen en la alianza es la fórmula negativa. ¿Qué quiero decir con eso? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Esa repetición del no, ¿qué está indicando? Esa repetición del no está indicando que Dios quiere preservar a su pueblo para sí y no quiere que el pueblo entre en complicidad, en alianza, que sería idolatría con otros dioses. Este es el tema central de los mandamientos. Bueno, con esta conciencia tenemos todo el recorrido por el desierto. Es un tiempo muy importante. Es el tiempo en el que Israel empieza a conocerse a sí mismo. Porque, claro, cuando estaban bajo el dominio del faraón era muy fácil echarle la culpa de todo al faraón, obviamente. Es decir, como nos oprime el faraón, entonces por eso estamos como estamos. Es algo muy humano. A nosotros yo creo que siempre nos pasa eso con bastante facilidad. Es decir, que nos encanta tener a quien echarle la culpa. Pero cuando ellos están en el desierto, solo están Dios y el pueblo. Y por eso el desierto va a traer una primera experiencia de conocimiento de sí mismo. El pueblo empieza a conocerse. El pueblo empieza a reconocerse. ¿Cuál es su realidad? Este es un dato importante. Segundo, el desierto también muestra a Dios como el Dios que tiene poder sobre todas las cosas. las necesidades del pueblo en el desierto son todas. Necesitan agua para beber, alimento para comer, necesitan tener cómo vestirse, cómo resguardarse, cómo cuidarse de las serpientes que por ejemplo en cierto momento les atacan. Entonces, en el desierto aparece Dios como el Dios que cubre todas las necesidades del pueblo. Es decir, aparece la soberanía de Dios. Esta idea de la soberanía de Dios es clave porque está indicando que el que tiene a Dios lo tiene todo. Por utilizar una frase que por supuesto es de muchísimos siglos después, la frase de Santa Teresa y Jesús, el pueblo descubre en el desierto que sólo Dios basta. Sólo Dios basta. Eso lo descubren allá. El tiempo del desierto termina cuando llegan a la tierra prometida, Moisés no entra en la tierra prometida, la ve de lejos y es otro líder, el sucesor de Moisés que había sido ayudante a Moisés llamado Josué, el que dirige la entrada en la tierra prometida. Nosotros tenemos en la Biblia dos relatos sobre esa entrada. Tenemos el relato del libro de Josué y el relato del libro de los jueces. El libro de Josué nos presenta una visión un poco llamémosla así un poco gloriosa, un poco embellecida. El libro de Josué quiere presentar la entrada en la tierra prometida fundamentalmente como la gran victoria de Dios y como la prueba de que Dios siempre cumple sus promesas. Ese es el objetivo del libro de Josué. Mientras tanto, el libro de los jueces nos presenta la entrada en la tierra prometida o mejor, el establecimiento del pueblo de Israel en la tierra prometida de un modo mucho más matizado. Es verdad que se trata de una victoria de Dios, pero es una victoria que el libro de los jueces nos presenta por decirlo de alguna manera a cuotas. Poco a poco se va dando esa victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo no permanece fiel a Dios, sino que se da una especie de rueda que se repite. ¿En qué consiste esa rueda? En que el pueblo llega a una tierra que está ocupada y los que están en esa tierra que son conocidos con el nombre genérico de los cananeos o también los filisteos, la expresión filisteo lo que quiere decir es habitante de Filistín. Filistín es el nombre genérico de esa tierra que después nosotros conoceremos en español como Palestina. Entonces, cuando los hebreos llegan a esa tierra, pues están los habitantes de Filistín, los filisteos. Y los filisteos no están felices con que lleguen los israelitas. Entonces, se van a presentar choques, se va a presentar otra forma de esclavitud, principalmente a través del pago de tributos, se va a presentar otra forma de explotación, muchas veces más cruel que la que habían experimentado ellos en Egipto. Entonces, ¿cuál es la rueda de la que hablamos en el libro de los jueces? El pueblo sufre opresión, clama a Dios Dios los socorre por medio de líderes que son llamados jueces. Vamos a explicar en un minuto por qué se llaman jueces. Dios socorre al pueblo por medio de los jueces. El pueblo queda liberado y crece en prosperidad. Cuando el pueblo se siente próspero, se olvida de Dios y empieza a practicar el culto a los baales, es decir, nombre genérico de las deidades a las que se ofrecía culto en Palestina, cuando el pueblo se aparta de Dios y cae en esas idolatrías, nuevamente son subyugados por los filisteos, el pueblo vuelve a clamar a Dios y se repite este ciclo. La frase clave del libro de los jueces es, cuando los oprimían, clamaban a Dios. El pueblo volvía a Dios cuando lo oprimían, pero ya sabemos lo que pasaba. El pueblo clama, Dios los libera por medio de los jueces, recuperan independencia y prosperidad, se olvidan de Dios, los oprimen nuevamente, vuelven a clamar a Dios, Dios los libera por medio de otro juez, etc. Esta etapa de los jueces dura aproximadamente unos 200 años, ya estamos a la altura del siglo XI antes de Cristo. Se les llamaba jueces a estos líderes, entre los cuales también hubo algunas mujeres, porque ellos eran los que hacían justicia, es decir, traían de nuevo la historia al querer de Dios. podemos decir que en la Biblia hacer justicia significa ajustar la historia humana, ajustar lo que sucede en la historia humana con el plan de Dios. Hacer justicia, por favor, no olvidarlo, significa ajustar. Entonces, el libro de los jueces y el libro de Josué nos presentan esa llegada a la tierra prometida. Un cambio notable se da, y aquí viene la siguiente etapa, con el último de los jueces que es un hombre llamado Samuel. Samuel, un gran hombre, no solo por ser un gran líder en términos de esas batallas contra los filisteos, es también un profeta, es un hombre de Dios, es un hombre orante, es un hombre cercano a Dios, y de él hace la Biblia este hermoso elogio. Ninguna de sus palabras cayó, es decir, su palabra se sostuvo. Otra imagen muy bonita que describe al profeta Samuel, es que supo todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que había un profeta en el pueblo. Dan en el norte, Berseba en el sur, son como los límites, como diríamos por ejemplo en Colombia, desde la Guajira hasta el Amazonas, es como decir eso. Entonces, con Samuel se abre una nueva etapa porque el pueblo quiere un rey, y el pueblo quiere un rey porque quiere hacer visible la salvación de Dios, y porque quieren ser como las otras naciones. Estos dos motivos son pobres. Samuel se queja ante Dios, y Dios le dice, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. ¿Qué significa esa frase? Que con esa petición, el pueblo se está apartando del anillo de compromiso. ¿Recuerdas el anillo, no? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pues el pueblo se ha apartado de ese anillo de compromiso con esa petición que hace. Pero Dios cede, Dios cede en esa petición, y viene el primer rey que se llama Saúl, y después el segundo rey, Saúl, pues cae en grave desobediencia y es descartado por Dios, y viene el segundo rey que se llama David. David va a ser la gran referencia de lo que significa el reino de Dios, la gran referencia. Es decir, cuando Cristo, unos mil años después, hable del reino de Dios, lo que está en el inconsciente colectivo, por usar esa expresión, lo que está en la memoria de la gente sobre qué significa el reino de Dios, es el reino de David. Esa es la razón por la que a Jesús le llaman hijo de David, hijo de David. Es decir, hijo de David quiere decir, por una parte, tú eres el descendiente legítimo de David, y por otra parte, quiere decir, en ti podemos ver lo que Dios hizo en David. o sea que David es la gran referencia. ¿Por qué David es la gran referencia? Porque David logra frenar los ataques de los filisteos con una combinación inteligente de política y mano dura, o sea, guerra, con una combinación de política y mano dura, David logra detener la amenaza de los filisteos. Es lo que el Salmo 147 llama poner paz en las fronteras. Segundo, David es gran referencia del rey o de reinado porque en tiempos de David el pueblo gozó de prosperidad. Y tercero, David es la gran referencia porque en el capítulo séptimo del segundo libro de Samuel, que es donde se cuentan estas historias, en ese capítulo séptimo se habla de la gran promesa que Dios le hace a David. Y esa gran promesa es que uno de su descendencia siempre estará en el trono. Esa promesa marca un antes y un después. El hijo de David se llamó Salomón. Salomón es un hombre de gran sabiduría, de gran inteligencia. La sabiduría de Salomón es ante todo la sabiduría mundana. Este dato es importante porque a veces uno se puede confundir cuando recuerda que la Biblia dice que no ha habido otro sabio como Salomón. Se refiere básicamente a la increíble destreza, sobre todo destreza en la administración y destreza en la política del rey Salomón. Salomón lleva al reino de Israel a una cumbre de prosperidad y de riqueza increíble, pero comete un error muy grave o mejor dicho dos. Primero, que su destreza política le lleva a hacer muchas alianzas con pueblos vecinos utilizando el método que era tradicional en aquellos tiempos bíblicos, es decir, por medio de la celebración de bodas, de matrimonios. Por eso Salomón tuvo centenares de esposas y tuvo centenares de concubinas, mujeres a su disposición. El sentido de esa cantidad de esposas es tener alianzas con todos los posibles pueblos que podían atacarlos y así asegurar paz perpetua. La estrategia no funcionó. Y el tener tan gran número de concubinas es una señal de poder. En aquel tiempo y en aquella sociedad pues muchas veces la mujer es vista como una posesión para exhibir y por consiguiente el que tenga más mujeres pues es el más poderoso es el que tiene mayor riqueza. Entonces un error de Salomón fue esa multiplicación de esposas porque esas esposas que venían de otros países o países es mucho decir de otros reinos de otros clanes de otras tribus esa cantidad de mujeres introdujeron todo tipo de idolatría en Jerusalén de manera que la fe de los hebreos quedó herida de muerte. El segundo gran error que cometió Salomón fue en la crianza de sus propios hijos su heredero se llamó Roboam y Roboam pues Roboam fue un niño malcriado un niño consentido uno de aquellos que lo han tenido todo que han sido mimados desde la cuna y que se han acostumbrado a vivir para sí mismos. Cuando Roboam asume el trono entonces quiere seguir llevando el mismo tren de vida fastuoso lleno de desperdicio a costa de los bienes de los pobres se produce entonces una revuelta dirigida por un hombre llamado Jeroboam y aquí sucede la división división entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte adopta el nombre de reino de Israel el reino del sur es el reino de Judá. El reino de Judá sigue fiel a la casa de David a la descendencia de David y tiene por capital Jerusalén. El reino del norte toma como capital a Samaría. El reino del norte unos dos creo que no alcanzan a ser tres siglos después unos tres siglos después como mucho cae bajo la invasión de un imperio diferente el imperio asirio que acaba realmente con las tribus del reino del norte. Queda muy poco quedan diríamos algunos integrantes de estas tribus del norte. Hay una huella en el Nuevo Testamento sobre la permanencia de esas tribus del norte. Efectivamente en los evangelios de la infancia en San Lucas se habla de una mujer llamada Ana y se dice de ella hija de Fanuel de la tribu de Acer. Este Acer que se escribe sin H y con S por cierto este Acer es uno de los de las tribus del norte es decir es el nombre de una de las tribus del norte o sea que quedaron unos pocos de las tribus del norte pero eso prácticamente desapareció allá a la altura del siglo octavo antes de Cristo. El reino de Judá permaneció un tiempo más pero finalmente cayó y aquí viene otra etapa fundamental dentro de este relato que es la invasión de los caldeos. El imperio caldeo que era el que florecía a comienzos del siglo sexto antes de Cristo el imperio caldeo con capital en Babilonia invade a los judíos bueno primero Sitia a Jerusalén la población judía es diezmada de una manera brutal sufre atrozmente llegan a extremos de morir de hambre la gente enloquecida llega a cometer canibalismo y los sobrevivientes de semejante tragedia son llevados cautivos a Babilonia esto es lo que llamamos el destierro el destierro a Babilonia dura unos 70 años y es una etapa muy importante dentro de lo que estamos contando porque los judíos llegan a Babilonia con el recuerdo de haber sido advertidos de que eso iba a suceder efectivamente profetas como sobre todo Ezequiel y ante todo Jeremías les habían mostrado les habían hablado con claridad de cómo eran las cosas de lo que estaba sucediendo y de qué iba a suceder de modo que el tiempo de la cautividad en Babilonia es un tiempo en el que el pueblo descubre que el pecado ha echado raíces profundísimas en su corazón podemos decir que en el tiempo de la cautividad en Babilonia que sucede a lo largo del siglo sexto antes de Cristo en ese tiempo el pueblo descubre su raíz de pecado su miseria espiritual este descubrimiento va a ser de máxima importancia descubrir la miseria espiritual es descubrir también la infinita indigencia del ser humano y esta es la gran herencia de ese tiempo que es un tiempo extremadamente duro para los judíos ¿por qué destaco tanto esto? la cautividad en Babilonia terminó terminó cuando surgió otro imperio el imperio persa y cuando uno de los jefes uno de los líderes del imperio persa un hombre llamado Ciro decreta la libertad de los judíos que hasta entonces eran tenidos como fuerza de trabajo en Babilonia Ciro no tenía ningún interés en que Babilonia conservara su importancia o su belleza de hecho pues era una ciudad enemiga para los persas por eso para quitarle importancia a Babilonia y para mejor gobernar sus inmensos territorios los de él Ciro decreta el retorno de los judíos a Jerusalén de esa manera termina la cautividad este acontecimiento esta decisión que es una decisión administrativa y política es leída desde un ángulo teológico por la Biblia se ve la mano de Dios en ese acontecimiento porque eso permite a los judíos recuperar su identidad volver y ponerse en la tarea de reconstruir su nación reconstruir el culto reconstruir las instituciones pero hay una lección que les ha quedado subrayo lo que antes dije en la cautividad en Babilonia ellos descubrieron las raíces más profundas de su pecado de su miseria espiritual de su absoluta indigencia ellos descubrieron eso en Babilonia y ese recuerdo de su miseria va a permanecer muy vivo entre otras razones porque aunque los judíos volvieron a su tierra no recuperaron completamente su independencia obviamente los persas no querían que los judíos fueran independientes los persas querían seguir dominando sobre esa tierra bajo un régimen de tributos eso quiere decir que no volvió verdadera independencia a los judíos y si vamos a ser claros los judíos nunca volvieron a tener independencia como nación hasta el año 1948 es decir cuando se crea el estado de Israel después de la segunda guerra mundial si uno hace el análisis se da cuenta que durante 2.500 años los judíos realmente no tuvieron independencia 2.500 ¿por qué? pues hay que contar desde el destierro a Babilonia bajo la presión del imperio caldeo hasta la creación del estado de Israel bueno entonces los judíos vuelven a su tierra recuperan el culto pero ya no son independientes es entonces cuando surge con mayor fuerza algo que nos interesa demasiado y que se llaman los pobres de Yahvé conocidos también por la palabra hebrea Anahuin ¿a qué llamamos pobres de Yahvé? es el nombre que damos a un grupo más o menos anónimo no es un grupo organizado es un porcentaje no podemos saber nunca qué porcentaje pero sí sabemos que dentro del pueblo elegido dentro del pueblo judío hubo algunos que jamás perdieron las enseñanzas que venían de toda esta historia que hemos estado recordando es decir que Dios nos ama que Él es majestuoso que Él es soberano recuerda que esas fueron las grandes enseñanzas del tiempo del destierro Él es soberano y recordar que Dios es soberano significa que sólo Dios basta entonces la característica central de los pobres de Yahvé es una radical desconfianza de los poderes de este mundo número uno una una radical desconfianza de sí mismos de sus apetitos arrogancias orgullos intereses codicias y una total confianza en Dios estos son los rasgos de la espiritualidad anahuín profetas como sofonías hablaron del pequeño resto profetas como Isaías hablaron de cómo Dios se iba a reservar un germen estas promesas adquieren su concreción en esos que llamamos los anahuín no podemos decir que todo el pueblo judío tomó esta espiritualidad pero es indudable que después del destierro esta humilde y fiel espiritualidad anahuín es la que conecta con el Nuevo Testamento es decir la importancia de destacar la importancia de los anahuín es destacar que ellos van a ser el lugar llamémoslo así teológico y también el lugar físico en el que vendrá el Mesías el Mesías es un anahuín el Mesías es el anahuín por excelencia y el Mesías encontrará sus primeros interlocutores en aquellos que tienen esta espiritualidad con los tres rasgos que he enunciado desconfianza de los poderes de este mundo desconfianza de los apetitos del propio corazón es decir de las codicias del propio corazón y absoluta confianza en Dios como soberano si ustedes se dan cuenta estos son exactamente los rasgos exactamente los rasgos de las bienaventuranzas podemos decir que las bienaventuranzas tanto en la versión de Mateo capítulo 5 como en la versión de Lucas capítulo 6 las bienaventuranzas describen perfectamente esta espiritualidad y esto nos permite ubicar teológicamente y culturalmente a la Virgen María ¿quién es María? María es la expresión podemos decir lo iremos justificando a lo largo del curso podemos decir la expresión más pura de la espiritualidad de Anahuín los textos que tenemos en el Nuevo Testamento sobre María indican bastante claramente que esa es podríamos decir la silueta la estructura esa es su alma alma de Anahuín una persona que desconfía y se distancia de los poderes de este mundo en la medida en que son idolátricos claro una persona que libera su corazón de toda codicia personal y una persona sobre todo que tiene una radical confianza en Dios entonces María aparece como el fruto precioso de la espiritualidad de los pobres de Yahvé María aparece como la expresión más elocuente más visible más perfecta podríamos decir de lo que significa ser Anahuín y porque es tan grande esto porque resulta que en la espiritualidad de Anahuín está por una parte el lenguaje del Mesías y está por otra parte nuestra capacidad de recibirlo nuestra capacidad de acoger el evangelio esto nos da una primera ubicación bíblica de donde está María cuando nosotros hablamos de este de esta perspectiva bíblica donde está María bíblicamente está como expresión muy acabada muy muy perfecta de la espiritualidad Anahuín es decir de aquellos que por experiencia propia y por experiencia recibida tienen esa distancia de las idolatrías de los poderes de este mundo esa distancia de las codicias del propio corazón y esa absoluta confianza en Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 Amén